La contienda por la silla presidencial se esté dando, pero los destapes ya empezaron. Así como está la situación, ¿cuál es el escenario para el 2024? Ebrar, Sheinbaum, Anaya, Zavala, Del Mazo, Chong, Moreno, Colosio, Alfaro, entre otros, suenan en la disputa. El periodista Juan Becerra Costa nos da un análisis. Pues vivimos también tiempos inéditos, se construye una transformación en la que el ciudadano es protagonista. Cosa que no había sucedido desde hace muchísimo tiempo, pues me parece que desde la Revolución Mexicana, pero a diferencia de lo que sucedió en la Revolución Mexicana, estamos hablando de un cambio que levanta sus cimientos, no con las armas. Otra de las opiniones sobre este escenario fue el de Renata Turrent, quien nos platicó. Conforme nos acercamos al 24, vamos a ver varias cosas. Empiezo con la oposición. Creo que la oposición tiene cierta claridad en que no tienen a un líder o algún cuadro que pudiera revertir la tendencia a favor de la continuación de la Cuarta Transformación. Los partidos políticos trabajan en la construcción de una candidata o candidato competitivo y, sobre todo, confiable de cara a las elecciones del 2024. Pero la oposición ha intentado resistirse con grupos como Frena, Va por México, Sí por México o Frecín. Becerra Costa habla de ello. Es lo mismo, ¿no? O sea, es el mismo grupo que va cambiando de nombre, va cambiando de piel, como una víbora lo hace, pero la víbora cuando cambia de piel no deja de ser el mismo animal. La Catedrática Turrent da su punto de vista. Su proyecto fracasó tan fuertemente en 2018. Desde 2018 no han querido sentarse a reflexionar qué es lo que sucedió, qué es lo que le enojó tanto a la gente. Mucho menos se han querido sentar a tratar de entender qué es lo que le gusta a la gente. Claramente hay algo del rumbo que se está tomando en este nuevo régimen que le gusta a la gente. Y es precisamente Ricardo Anaya y Claudio X. González los principales opositores del actual gobierno y de todo aquel que quiere escudar a la 4T, aunque su oposición no ha tenido rumbo. La oposición es un vigilante permanente del gobierno en turno, con lo que a través de sus gestiones se garantiza la transparencia y se garantiza la legalidad. No están haciendo eso. Por otra parte, hay una reñida competencia en las filas de Morena, entre Marcelo Ebrard y Claudio Echema. Y a pesar de que cada uno se siente el elegido, López Obrador ha querido transparentar la elección de uno u otro. El presidente tiene esta convicción de que lo público tiene que estar abierto. Vamos a abrir la cortina. Estas cosas antes se discutían adentro de Palacio Nacional, adentro de las cúpulas políticas. Él no cree eso, cree que la gente tiene que ver el trabajo de ambos. La incógnita es si dependerá de la estrategia del o la candidata en llegar con fuerza a las boletas del INE o si se deberá a la forma en la que el presidente concluya su administración. Hay muchísimos pendientes dentro y fuera. Se necesita más autocrítica, sin duda alguna. Pero una transformación no se puede dar en tres años. Y la transformación también tiene que ser adentro del partido, adentro del movimiento y adentro del gobierno de manera permanente. Ante ello, surge la duda si los partidos como Acción Nacional, Revolucionaria Institucional o Revolución Democrática prepararon una carta o cada quien con su candidato. Yo creo que sí se vuelven a juntar porque el PRI podría perder su registro o el PRD ni se diga. Entonces, creo que sí se puede, no les quedará como políticamente mucho hacia dónde hacerse más que juntarse. Habremos de ver quién es su abanderado, habremos de ver quién es su candidato, habremos de ver las pugnas internas. Ellos solitos se boicotean, se torpedean, se hacen daño, su ambición es tan grande que terminan dañándose a sí mismos. Pero no hay que dejar de lado a Movimiento Ciudadano, ya que dicen, hay posibles suspirantes como Luis Donaldo Colosio Riojas. Ahora viene lo bueno, ¿no? Ahora les toca gobernar. Vamos a ver cómo gobiernan, vamos a ver cómo lo hacen, vamos a ver qué sucede en sus estados. Es muy prematuro, acaban de asumir el cargo por el simple hecho de haber ganado una elección. Pues me parece que sería un terrible error que los designaran candidatos a priori. Queda la pregunta sobre lo que requiere la oposición a Morena para poder escalar en la preferencia ciudadana. Hay de dos opas. O se sientan y...